Amigos bienvenidos, que alegría que estén en el canal, el día de hoy vengo con una receta bien espectacular de una galleta muy famosa mexicana tengo esta harina de chocolate que me compartió una de mis seguidoras, un saludo para Marisa en México así es de que quédense hasta el final que vamos a comenzar deliciosos polvorones tan famosos que un charro lo convirtió en leyenda en una de sus canciones rancheras ahí en la tarjeta del comienzo del vídeo les dejé los ingredientes, la cantidad para esta preparación tómenle un pantallazo y pueden alistar todos los ingredientes yo voy a comenzar, lo primero que hago es traer mantequilla o margarina que dejé aquí a temperatura ambiente y la voy a mezclar rápidamente con mi palita así, fíjense amigos la idea es que se me vuelva bien cremosa así para poderle agregar luego el azúcar mezclando con mucha fortaleza amigos, fíjense como ya me da la cremosidad que deseo le voy a aplicar una pizca de sal que me ayuda a estabilizar los sabores y aquí por mi colador voy a tamizar mi harina mexicana ustedes pueden utilizar cocoa, pueden utilizar cualquier bebida achocolatada que consiguen fácil en el mercado le agrego la harina de trigo al mismo tiempo que con la harina de chocolate el nesquid como les digo mil o lo que quieran utilizar y lo que voy a hacer ahora es tamizar rápidamente con esta pizca o este poquito de polvo de hornear que me va a dar una textura mucho mucho más elegante, más fina y luego de que la he tamizado así en forma envolvente le voy a agregar estos dos huevos de acuerdo a la receta fíjense amigos, integro muy bien todos los ingredientes y seguimos con el siguiente paso agregaré estas gotas de esencia de vainilla de la marca que ustedes quieran termino de integrar, mire como esta ya mi pasta o mi masa para mis polvorones voy a taparla aquí con este plástico limpio o un pañito de cocina que ustedes tengan como quieran la van a tapar muy bien acá a mí y la voy a llevar aquí a mi nevera a mi freezer y la voy a dejar por espacios de 25 minutos y continuamos amigos pasados 15 minutos de los 25 amigos aquí les quiero mostrar vamos a prender este hornito que yo tengo, un horno eléctrico voy a prender 10 minutos antes ustedes pueden utilizar el convencional de su estufa o un horno eléctrico incluso un horno tostado le voy a colocar que me caliente arriba y abajo y le voy a colocar inicialmente 200 grados centígrados para que caliente previamente y vamos a empezar en 10 minutos ya a armar nuestras galletas polvorones traemos ya nuestra masa pasado el tiempo que les propuse amigos quitamos nuestro plástico fíjense como está nuestra masa ya está más sólida la podemos trabajar voy a tomar esta bandejita que yo tengo por acá del horno que ya se está calentando le va aplique este aceite en spray si no tienen un frasquito sin spray utilicen una brochita con el fin de que cuando coloquen papel mantequilla papel de hornear o yo voy a utilizar estos capacillos se queden pegaditos ahí a mi bandejita y con mis manos bien limpias y voy a empezar a armar ya nuestros polvorones rápidamente hago mis bolitas así en esta forma fíjense amigos la depósito aquí la voy a aplanar ligeramente y así sigo armando armando hasta que complete ya mi cantidad de llevar al horno rápidamente listo amigos así nos quedaron nuestras galletas polvorones famosos vamos a revisar nuestro horno y traeremos de una vez para hornear mi horno ya me muestra temperatura perfecta arriba y abajo traeré mi bandeja y con la temperatura ideal entonces traemos acá con mucho cuidado nuestra bandejita la vamos a colocar intermedio cerramos y vamos a revisar nuestra temperatura de 200 que precalentamos lo bajamos a 180 grados centígrados y le vamos a colocar exactamente 20 minutos amigos y vamos a revisar cómo nos fue bueno amigos nuestros polvorones ya están miren me muestran acá cuando tienen la parte del borde citó de término de cocción entonces ya es hora de dejarlo reposar dentro del horno para luego traerlos a una rejilla que enfríen y los vamos a degustar les recomiendo que nunca los degusten calientes yo lo hice a propósito de hacer unos grandes y otros más pequeños ustedes háganlo a su gusto lo importante es que los ingredientes sean los ingredientes sean los que son vamos a dejarlo reposar pregúntemosle a mi fan número uno amor como no fue de y ruido ruido Gracias por ver el video.